Soy ese viajero que va a poner el camino Con lechas y letras buscando su destino Escucho alegres tíos que hagan morir La muerte y fresca pisa de tierra morena Miro en las espigas rodando sus trigales Con las que se besen muy verdes los maizales Y se prendan las patas de piedras quebradas Casitas con arcohóis, ríos de plantas Y se prendan las cienitos que ha vivido en nuestros ojos Todas nuestras creaciones, grandes y montales Con pelos mexicanos le gritan su canto Y todos la visita el día de su santo México, México, se llevo en el corazón Como la alegría de mi noche Me broma la inspiración México, México, me broma en tu corazón Como son los carachos cantados con emoción ¡Oh, oh, 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 Detrás de los cerros, diría sus lagunas, si me irán con el viento, me encarguen las espumas, de guerras, montajeros, volcanes, nevados, populistas, siluentes, amantes, pescados, me quedo en este suelo, caminando tan cero, y con tantos, y que sigo en suelo, por tantas cosas bellas de ver, los arrojos, pregones, por tanto, y el peor, en mi voz, en mi voz, te llego en tu corazón, con el miedo de la chica, me brota la inspiración, México, México, se bloquece en tu corazón, con solos cantos, cantamos con emoción, México, México, me llevo en el corazón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.